¿Qué tal amigos de Magius Initiative? Muy buenas noches, tardes, días, cuando sea que estén viendo este video. Hemos llegado al fascículo número 3 de la colección de Panini de Supercampeones. Y mi nombre es Tello, y bueno, pues como siempre es un gusto saludarlos. Y sí, pues llegamos a esta nueva entrega, que es la número 3, que justamente incluye a Steve Hyuga, que aquí le llaman Mark Lenders. No sé en qué momento decidieron las traductoras que era mejor Steve Hyuga a Mark Lenders. A mí me gusta más el nombre de Steve Hyuga, se llama más japonés. Y bueno, pues en esta ocasión el póster que trae, trae a Oliver y justamente Steve. En su primera etapa, tanto con el Newpey como con el San Francis. Este, pues como saben, trae este póster, una pequeña biografía, que aquí está, ¿no? Kojiro Hyuga, que por eso les decía que aquí es más apegado a lo que fue el anime y el manga japonés. Aquí están los nombres que tuvo en Europa. Mark Lenders, Steve Hyuga y en Estados Unidos, pues sí le mantuvieron el nombre. Yo no sabía que los supercampeones habían salido en Estados Unidos. Aquí me parece que hay un error de diseño, para que vean cómo no tienen... Está todo escrito al derecho y esto lo voltearon a 180 grados, como que no armaron bien su archivo. Entonces hay que leerlo de cabeza. Desde el centro delantero, el capitán del Meigua, que es el San Francis, cuya forma de jugar es muy ruda, pero con un increíble remate. Lo que aprendió de su mentor, el entrenador Fleming, que aquí se llamaba así, ¿me recuerdan? Allá en Japón es Kosokirai, que también tendrá su figura más adelante. Quien le enseñó el estilo ofensivo. En donde entrenaban del San Francis, ¿no? Y bueno, pues recordemos que además de ser muy amigo de Oliver, pues también es su archirrival. Porque a pesar de que un tiempo fueron juntos a la selección, pues de todos modos él quería seguir ganándole, ¿no? El empaque de este, de Steve Hyuga, regresa a ser como el primero del fascículo 1, si se acuerdan. Con los jugadores aquí en, de este lado, aquí está Oliver, aquí está Benji, aquí está Steve Hyuga y me parece que este es, si no me equivoco, este debe de ser Andy, Andy Johnson es este. Y bueno, pues de este lado, igual Oliver y Benji de la colección Golden. Y el que sigue, si no nos equivocamos, es un Benji, justamente este, que es la parada de Benji Price. Así que ese es el que sale en 15 días de cuando sale este. Vamos a ver, esta figura estoy seguro que está más grande, no está en proporción a los Oliver que hemos visto. Pero bueno, pues aquí está su base, Mark Lenders, como les decíamos. Y bueno, me parece que se pasaron un poquito con el tono de piel, me parece que no encontraron el café adecuado. Él es mucho más moreno que Oliver, eso sí, recuérdenlo. Está un poco como más este, incluso lo pusieron como si fuera un jugador africano, ¿no? Ahí creo que les falló un poquito, no es tan moreno y no hay asiáticos tan morenos. Entonces, pues sí, ahí como que exageraron un poquito en la pintura. Pero no está mal pintado, ¿no? Vamos a ver el rostro. Ahí está, está incluso mejor pintado que los Olivers que nos han tocado. Igual aquí con la playera del San Francis. Que después, cuando ya van, cuando se gradúa del San Francis, recuerden que lo compra el colegio Toho. Y bueno, pues se va para allá con Richard Textex y siguen siendo rivales de Oliver, ¿no? En este se ve mucho más lo que es las medias, las calcetas tienen como mejor diseño. O sea, esta figura se ve que ya fue de las últimas probablemente en la colección original. Porque ya se le ve como un detalle o mucho más arriba. Está mucho más padre. La verdad es que, además de que es mi personaje de supercampeones favorito, ya se ve como diferente, ¿no? La pintura tiene como mucho más cuidado. O al menos tuve una suerte de que me tocara una muy bien hecha. El balón tiene por ahí algún error. Por aquí, como pueden ver. Y, pues sí, no le estoy tratando de encontrar algún detalle de pintura. Pero, pues, no tiene, ¿no? Por ahí, pues sí. Algo que comentarles. Esta figura del Steve Huga, yo comentaba con mis compañeros de los magios. Si ellos más o menos sabían cómo era el comportamiento de las colecciones de Panini. Me decían que sí, que efectivamente subían de precio a veces dependiendo del tamaño de la figura. O bajaban. Bueno, este subió de precio. El primero costó 99, el segundo 120. Y este ya lo dieron en 150. Así que hay que ver cómo es la tendencia. Pues sí, que se pongan de acuerdo con el tamaño y con los costos que van a tener. Porque me parece que 120 era un precio bastante amigable. 150 ya no me parece tan amigable. Este, y sobre todo, pues, ver en qué momento se va a estandarizar estas figuras, ¿no? Porque, pues, va a llegar un momento en que a lo mejor el entrenador de Steve, pues, por 150, pues, no lo va a uno comprar, ¿no? Y serán de las quedadasas. O Paul, o este, o alguno de esos, de los integrantes del Newpy que no eran, este, tan famosos. Por ejemplo, Bruce, pues, sí, seguramente costará eso. O Tom, pero los demás, pues, no sé si llegan a costar eso. Pero, en fin, pues, ahí está. Esta es la nueva figura. Salió la semana de la segunda quincena de julio. Y estamos esperando para el 30, más o menos, de este mes. El Benji Price en los puestos de periódicos. Así que, pues, ahí está. Ya vamos en el tercero de la colección. Este, es Steve Huga o Mark Lenders, como dice ahí, el tiro de tigre de Mark Lenders. Que era su famoso tiro de tigre, el que ensayó en la, este, en las cascadas. Ahí ensayó ese tiro. Pues, ahí está. Buena figura, bastante padre. Y, pues, ahí va la colección. Recuérdenlo que los pueden conseguir en Sanborns. Algunos Sanborns que he visto apenas les llegó el número uno. Pero, donde siempre pueden encontrarlos actualizados es en los puestos de periódico. Ahí los viernes ya los tienen por las mañanas. Así que, pues, bueno. Ahí está la colección de supercampeones de Panini para Magius Initiative. Yo fui Tello. Y, pues, los invitamos a darle, a encontrarnos un comentario. Tanto en Facebook como en YouTube. Y visitar todas nuestras redes sociales. Que, con mucho gusto, atendremos para ustedes. Nos vemos la próxima. Hail Magius. Hail Magius.